Oye, Oye Ay, y al sonar los tambores Esa nena se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la nena soledad La que goza mi cumbia Esa nena se amaña Oye caramba Con su pollera colora Por eso le digo Vete mi negra Con su pollera colora Como santoquea Como se mueve soledad Con su pollera colora Vaya y pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colora Como santoquea Como se mueve soledad Con su pollera colora Y así baila Hoy mi vida nueva Allá en San Marcos Ay, ay, ay Fing, fing, fing Bueno Hay, ay, ay, ay Ay, cuando le canta Soledad Es que estoy yo contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Tiene sabor de canela Lo mismo sabor a pimienta Y como está de contenta, oye caramba Con su bollera colorada Por eso le digo, vete minera a Cumancar Con su bollera colorada Como santoquea, como se mueve Soledad Con su bollera colorada Vaya esta calle, viene gozando Soledad Con su bollera colorada Como se menea, como se mueve Soledad Con su bollera colorada Con su bollera colorada Con su bollera colorada Con su bollera en colorado Con su bollera en colorado Con su bollera en colorado Con su bollera en colorado